... ... Buenas tardes, informa a Visión 7, volvemos a Nueva York, volvemos a Naciones Unidas, en estos momentos la palabra del secretario de la ONU, secretario general, Ban Ki-moon. Gratos recuerdos de mi reciente visita, he visitado a Argentina en varias ocasiones, pero mi visita más reciente se produjo hace dos años, dos años más o menos, algo más de dos años, en junio de 2011, en aquel momento hubo una crisis provocada por las cenizas volcánicas y mi avión, un vuelo comercial, se vio desviado a Córdoba, no pudimos volar directamente a Buenos Aires, a unos 800 kilómetros de distancia de Buenos Aires, en mitad de la noche. Tuve que tomar un autobús nocturno, en un viaje de unas 10 horas de duración a lo largo de toda la noche para llegar a Buenos Aires. Fue un tránsito difícil. Recuerdo en un momento nos detuvimos en una gasolinera, en una estación de servicio después de 4, 5, 6 horas de viaje. En aquel momento ya era mi cumpleaños y celebré mi cumpleaños en una estación de servicio donde pudimos degustar... Pudimos degustar los dulces del país, los alfajores. Fue una pequeña tarta de cumpleaños a las 5 de la mañana en una estación de servicio. Guardo gratos recuerdos del momento. Al llegar, la presidenta Fernández tuvo la amabilidad de ofrecer un almuerzo de Estado donde celebreo oficialmente mi cumpleaños, por lo cual estoy muy agradecido por su hospitalidad y la amabilidad de su gesto. El cumpleaños más memorable de mi vida. Y haré una intervención oficial también, pero quería compartir esta anécdota memorable con ustedes. Celebro, señora presidenta, excelencias, celebro que la presidenta haya elegido el importante tema de la cooperación con organizaciones regionales, subregionales para el debate de hoy. Estas organizaciones son actores que están adquiriendo una importancia cada vez más importante en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Celebro, asimismo, otros elementos del programa de trabajo seleccionados para este mes, incluido el debate público sobre Haití y el debate sobre la protección de civiles. Sus nueve mandatos en el Consejo de Seguridad de Argentina han realizado una importante aportación a la labor del Consejo. Como dijo la presidenta Fernández en el debate general de las Naciones Unidas el año pasado, Argentina considera su papel tanto un honor como una gran responsabilidad. Representan ustedes no solamente a Argentina, sino a todos los países que aspiran a la paz. En un mundo multilateral cada vez más complejo y cambiante, necesitamos que todos los líderes puedan abordar una perspectiva más amplia. Cada vez más los intereses nacionales se defienden a través de la defensa de los intereses mundiales. Argentina acude al Consejo de Seguridad con el apoyo unánime de los países de América Latina y el Caribe. Y su apoyo a los cascos azules y a sus operaciones de paz es de sobra conocido. Tienen ustedes un sólido historial de mantenimiento de la paz. Tienen ustedes tropas desplegadas en Haití, en África, en Europa y en Oriente Medio. En mi última visita tuve el privilegio de visitar el Centro de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz en Campo de Mayo. Argentina también es un país líder en el empoderamiento de las mujeres, una de mis prioridades. Señora Presidenta, por supuesto, usted constituye un ejemplo personal en tanto que jefa de Estado y mujer. Señora Presidenta, el 12% de las Fuerzas Armadas Argentinas son mujeres. La presidenta Fernández ha elevado esta tasa del 4 al 12%. Celebro su compromiso en el sentido de incrementar la participación de las mujeres en las operaciones de mantenimiento de la paz del 5 al 12%. Están implementando ustedes tanto la letra como el espíritu del Consejo de Seguridad 1325 sobre mujeres, paz y seguridad. También están marcando ustedes ejemplos en desarrollo y derechos humanos. Hace dos años me conmovió mi visita al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada, donde tantos ciudadanos argentinos fueron detenidos privados de libertad y asesinados a manos de la antigua dictadura. Constituye un símbolo y un recordatorio para todos, que los derechos humanos están en el centro mismo de toda aspiración en pos de la paz, la seguridad y el desarrollo. Conocida antaño por la represión y la inestabilidad económica argentina, a día de hoy es un país de promesa. Está logrando avances en los objetivos de desarrollo del milenio y iniciando con ilusión su mes en la presidencia. Brindemos por estos temas, elevemos la copa a favor de los derechos humanos, la paz y el desarrollo en pos de un futuro mejor para todos los pueblos. Muchas gracias. Con honor a los miembros participantes desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, recién compartíamos la palabra del Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Luego de este almuerzo comenzará la palabra de los miembros participantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y cerrará con su discurso la Presidenta Cristina Fernández. Seguimos compartiendo las alternativas de este almuerzo de honor. Reiteramos a los miembros participantes, habla la Presidenta Argentina. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este almuerzo. Luego del relato del señor Secretario General de Naciones Unidas acerca de su experiencia en Argentina, creo que hemos contribuido a forjar nuestra fama de País de Aventuras. De País de Aventuras, realmente fue un momento muy pleno el de aquella oportunidad porque su cumpleaños nos celebramos con un almuerzo estupendo en el Museo del Bicentenario, un lugar muy importante que reconstruye los 200 años de la historia y que está pegado a la Casa Rosada. Así que realmente compartimos muy buenos momentos. La verdad que agradezco también la presencia de tantísimos cancilleres que hoy nos acompañan de todas las latitudes y en especial a los cancilleres de mi querida América del Sur y de mi querida Latinoamérica, saludamos también a la nueva embajadora de Estados Unidos que es su primer almuerzo pero como embajadora porque el Secretario General había hecho su primer almuerzo pero yo creo que, piensa que es muy delgada, creo que debe haber almorzado también en otras oportunidades. Así que le damos la bienvenida también a ella, una mujer muy joven y talentosa. Ahora necesitamos mujeres, jóvenes o viejas pero talentosas es lo más importante porque viejas se vuelven todas pero talentosas no, así que o nos volvemos todas, ¿no es cierto Marita? Pero el talento ya es otra cosa, no viene con los años, eso se adquiere y se construye y se cultiva también. Así que estamos muy contentos de poder participar en este debate que creemos muy importante porque es un aporte, es un aporte a la construcción de nuevas doctrinas. Yo creo que el mundo está necesitando nuevas doctrinas, nuevos instrumentos porque estamos en un mundo absolutamente diferente, ni peor ni mejor que el anterior, diferente. Yo creo que esto de calificar las cosas mejor o peor que antes es ignorar las modificaciones y las transformaciones profundas que se han producido en materia de comunicaciones, en materia de esta aldea global que alguien alguna vez la calificó tal vez como un giro poético pero que hoy adquiere una carnadura totalmente diferente. Somos realmente un mundo global y debo confesarles algo. En un primer momento, por lo pronto desde mi concepción, desde mi cosmovisión, veía esa globalidad casi como una amenaza, pero hoy lo veo como una inmensa virtud. Hablaba el secretario general de la dictadura que asoló mi país y otros países de la región. El padre de nuestro canciller fue víctima de esa dictadura y fue muy ayudado por el gobierno del entonces presidente James Carter, él y otros argentinos y ciudadanos también de otras nacionalidades. Lo conversaba hace unos instantes con el canciller francés que se acercó a saludarme con motivo de las convenciones que hemos logrado en materia de desaparición forzada de personas y en el avance de los derechos humanos. Y realmente, bueno, dos ciudadanas francesas desaparecieron en la Escuela de Mecánica de la Armada en la que recién hacía mención el secretario Ban Ki-moon. Por eso creemos que esta universalidad, esta globalización no es una amenaza. Yo siempre me pregunto y tengo este interrogante, si en la Argentina se hubieran podido hacer las cosas que se hicieron durante la dictadura, si realmente hubiéramos alcanzado un grado de desarrollo en las comunicaciones y en la globalización como el que hoy tenemos. Estoy segura que no, porque ni los mismos argentinos de haber conocido a fondo lo que estaba pasando en mi país, no lo hubieran ni siquiera soportado o tolerado. Creo entonces que la globalización también hoy es una garantía, una garantía precisamente para hacer más vigente y profundizar la política de los derechos humanos. El dilema que tenemos frente a esta profundización de los derechos humanos, a esta globalización de los derechos humanos, ¿cuáles son los instrumentos o los agentes para llevar a cabo adelante ese respeto a los derechos humanos y nosotros creemos que el instrumento adecuado siguen siendo los estados? Le respeto a la soberanía de los estados para llevar adelante esa política de derechos humanos. Nosotros lo hemos hecho en nuestro país, no con pocas críticas internas, pero sí con la decisión absoluta de que en un país donde no se garantizan los derechos humanos a las mujeres, el debido proceso, la garantía en juicio, la libertad de opinión y de expresión, constituyen sociedades predemocráticas, previas al mundo democrático. Por eso tenemos un gran compromiso con los derechos humanos y con el respeto y restricto de los mismos a escala global. Por eso hoy veo a la globalización como algo más amigable, por lo menos en este aspecto. Creo que debemos discutir otros aspectos de la globalización como es la movilidad de los capitales, pero no es motivo de esta reunión del Consejo de Seguridad, es un motivo más del G20 en San Petersburgo. Así que no voy a introducir discusiones que seguramente corresponderán a otros ámbitos. Simplemente quiero agradecerles y no extenderme demasiado en el discurso porque a las 3 tenemos que volver a sesionar. Hay numerosos cancilleres pendientes del uso de la palabra y por lo tanto quiero brindar junto a todos ustedes por el éxito de estos debates y también por la necesidad de seguir llevando adelante todos los estados integrantes de Naciones Unidas esta lucha por los derechos humanos, esta lucha por la inclusión social de millones de ciudadanos que todavía no gozan de los beneficios que muchos de nosotros tenemos en países democráticos y más avanzados. Si nosotros logramos que más ciudadanos tengan educación, salud, vivienda y educación, vamos a lograr mayor paz y seguridad, ya lo dije hoy y lo vuelvo a repetir, la paz y la seguridad no solamente son un concepto militar, son fundamentalmente un concepto cultural y social. Salud por todos ustedes, muchas gracias. Ahora sí salud, ahora sí. La palabra de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, allí en Naciones Unidas, en este almuerzo de honor a los miembros participantes del Consejo de Seguridad. En minutos regresamos con más noticias. Hasta luego.